Bueno, la verdad que la primera parte ha sido muy difícil, ha sido para mí hasta vergonzoso, porque no hemos entrado al partido, no hemos sabido seguir el plan del partido y nos ha costado mucho. El primer gol ha venido muy pronto, a partir de ahí el equipo creo que no ha sabido llevar el partido. La segunda parte hemos salido a luchar por amor propio, por intentar rascar con ese partido y creo que la segunda parte hemos estado mucho mejor que la primera. Sí, mañana analizaremos lo que tenemos que mejorar, intentaremos ver los errores que tenemos y, como te he dicho, mejorarlos y la verdad que quisiera hacer autocrítica porque esta liga no perdona y os damos un plus y más o nos va a costar mucho. Sí, la verdad que ahora mismo, aunque estemos jodidos, no queda otra que mirar el siguiente partido, que intentar dar mucho más de lo que hemos dado hoy porque sabemos que será ante un gran rival. Entonces, para nosotros es muy importante que la semana que viene de ante nuestra afición demos un plus y salgamos a ganar porque creo que ya nos lo merecemos.